Mami, dame una noche más, dame una noche más Y no le diga a tu mamá que conmigo tú te vas Mami, dame una noche más, dame una noche más Y no le diga a tu mamá que conmigo tú te vas Y tu padre me llama cuando me levanto, son las dos en la mañana Él me preguntó que dónde tú estabas, pero él no sabe que tú estás conmigo en la cama Y tu padre me llama cuando me levanto, son las dos en la mañana Él me preguntó que dónde tú estabas, pero él no sabe que tú estás conmigo en la cama Tú sabes que me gusta sentir tu movimiento, yo sé que te encanta cuando te lo dejo dentro Dile a tus amigas que déjenlo ser lo que te quiero De verdad que mi amor por ti es sincero, me importa que tu padre se enteren de lo nuestro Dame una noche más y vamos a hacerlo sin miedo Es que tú sabes mami que yo te quiero y tú nunca olvidarás Ayayi 3.0, tú sigues bailando mami, tú sigues perreando Yo sé que a ti te gusta cada vez que te lo hago Cuando estamos en la disco, rápido estás bailando Y cuando te me pega, lo baila hasta abajo Y tu padre me llama cuando me levanto, son las dos en la mañana Él me preguntó que dónde tú estabas, pero él no sabe que tú estás conmigo en la cama Y tu padre me llama cuando me levanto, son las dos en la mañana Él me preguntó que dónde tú estabas, pero él no sabe que tú estás conmigo en la cama Baby tú sabes que te quiero, yo no soy un mandolero Dame una oportunidad para enseñarte el mundo entero Dile a tu padre que mi amor por ti es sincero Que si fuese por mí yo te enseñaría el universo Mami dame una noche más Dame una noche más Y no le diga a tu mamá Que conmigo tú te vas Mami dame una noche más Dame una noche más Y no le diga a tu mamá Que conmigo tú te vas Oye baby, cuando tú quieras tú me llamas Que yo te voy a complacer, te lo digo yo El JJ 3.0 La nueva generación Andrely Music El chamaquito Que está rompiendo en todos los barrios En la bolsa doy a doña el jefe Junior Ya tú sabes que lo que es Que en la calle no jugamos El JJ 3.0 La nueva generación Dímelo Gonzalo El JJ 3.0 El JJ 3.0 El JJ 3.0 El JJ 4.0 La nueva generación Dímelo Gonzalo